Música Fort Lauderdale es una ciudad ubicada en el condado de Broward, en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América, y cuenta con una población de 180.000 habitantes en su área urbana y 99 kilómetros cuadrados de extensión. Fort Lauderdale estuvo habitada durante cientos de años por los indios Tequesta, que fueron conquistados en el siglo XV por los españoles, que a su vez la perdieron frente a los ingleses en 1763, después de la Guerra de los Siete Años. La ciudad inició como tal al edificarse una empalizada construida por Estados Unidos, después de su independencia en 1838, y lleva este nombre por el mayor William Lauderdale, Comandante del destacamento encargado de construir la primera fortaleza en el lugar. Fort Lauderdale despegó como urbe desde 1920, y se intensificó su auge después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ser hoy un popular destino turístico y de negocios, con casi 11 millones de visitantes anualmente. La ciudad de Fort Lauderdale está situada a orillas del Océano Atlántico, y cuenta con 11 kilómetros de playa, que permiten ofrecer un clima suave con brisas de mar y temperaturas promedio de 26 grados centígrados cada año. Hasta hace poco, su economía estaba basada en el turismo, pero ha ido evolucionando en cuanto al perfil de los turistas que la visitan, y ahora despuntan las manufacturas, las finanzas, los seguros y los bienes y raíces. Fort Lauderdale es conocida como la Venecia de América, debido a su extenso e intrincado sistema de canales, y es un importante centro de vela con 42.000 barcos, propiedad de los residentes, 100 puertos deportivos y astilleros. Fort Lauderdale y sus suburbios suman más de 4.100 restaurantes y 120 discotecas, y ofrecen una rica belleza natural, y un conjunto de ofertas culturales educativas para el recreo, el ocio, la relajación y la diversión. También destacan el Museo de la Ciencia y del Descubrimiento, y la Villa y Museo del Viejo Fort Lauderdale, así como el Boulevard de las Olas, famoso internacionalmente como pieza central de la moda y de la buena mesa. Por sus bellos entornos naturales, sus canales y sus innumerables opciones turísticas, la ciudad de Fort Lauderdale o Venecia de América, es un destino que merece conocerse en Estados Unidos de América. es un destino que merece conocerse en Estados Unidos de América. La ciudad de Fort Lauderdale o Venecia de América, es un destino que merece conocerse en Estados Unidos de América. La ciudad de Fort Lauderdale o Venecia de América, es un destino que merece conocerse en Estados Unidos de América. La ciudad de Fort Lauderdale o Venecia de América,